Gracias por ver el video. Un encuentro en la jornada de hoy con jóvenes y esta misma semana, ¿no? En la jornada de ayer estuvo reunido con estudiantes. Ayer hice una actividad muy interesante. 18 colegios de la zona norte del conurbano organizaron una jornada donde había más de 2.000 chicos. Y lo interesante de la actividad de más de 2.000 chicos es que era una actividad optativa no obligatoria. Cada uno de los colegios había reclutado a los jóvenes que tenían motivación, todos porque van a votar por primera vez en octubre, todos chicos de más de 16 años. Y entonces les dio la opción. Estaban ahí porque habían elegido ir a escuchar a los políticos. Entonces eso es un gran incentivo para nosotros saber que hay jóvenes que están interesados en la política. Nosotros creemos que la discusión que viene de acá a octubre no es sobre el gobierno, es sobre la oposición. Y es quién es la mejor oposición para la Argentina. Nosotros no nos equivocamos en el diagnóstico. Hay gente que la está pasando realmente mal. El gobierno no cumplió con las promesas que había hecho en la campaña. Muy lejos de haber bajado la pobreza, se aumentó la pobreza, se aumentó la desocupación. Entonces, bueno, nosotros, el diagnóstico era correcto. El tema es que hay muchos argentinos que prefieren renovar su crédito frente a este gobierno. Entonces, ahora lo que se impone es decir, bueno, cuál es la oposición mejor para controlar a este gobierno, para ponerle límites a este gobierno y también para colaborar cuando hay que hacerlo. Si hay algo que la Argentina, sobre lo que hay que trabajar, es en terminar con la impunidad del poder, ¿no? Porque nuestro problema más grave no es la corrupción. Siempre se dice hay corrupción en todas partes, pero en otras partes los corruptos van presos. Acá el gran problema que tenemos es la impunidad de la corrupción. Y eso tiene que ver con la justicia, porque la impunidad es la renuncia a hacer justicia por quienes están llamados a hacer justicia.